Vamos a la palabra del Señor que hoy he venido muy hablador, vamos a cortar un poquito. Conmigo no se va a aburrir, eso estoy segura. Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham, dice la palabra del Señor, pero vamos rapidito, lo voy a leer rápido, me queda poco tiempo. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, conocemos toda la historia, ¿no? Hijo de Betoel, el amén de Padana, vamos, el 21. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, Rebeca, que no podía tener hijos. El Señor contestó a la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Seguimos adelante. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor, por qué me pasa esto, por qué me pasa esto, los niños peleando dentro del vientre materno. ¿Se imaginan cómo era así el embarazo de ese Señor? A ver las damas que saben mucho más que yo y podrían darme una cátedra, que saben, un revuelo en el vientre materno y se peleaban, los mellizos se peleaban. Ya de chiquitos, todavía no habían visto la luz y ya se estaban peleando dentro del seno materno. ¿Por qué me pasa esto? Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cosa que va contra todos los pronósticos, contra toda la enseñanza bíblica. La Biblia dice que el mayor es que bendice al menor. Siempre el mayor bendice al menor, pero acá el Señor está dando vuelta a la historia porque hay una razón que nos va a ilustrar. Cómo nosotros en un momento de necesidad, en un momento de necedad, en un momento donde estamos confusos en nuestros pensamientos que se alimentan con lo que brotan del corazón, tomamos las decisiones más locas que después nos arrepentimos. Al principio serán rivales, una nación será más fuerte que la otra y tu hijo mayor se vea. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. Claro, no había ecografía, nada, cuando en el momento del parto se da cuenta que eran mellizos. El 26, el 26. Después nació el otro mellizo, agarrado de la mano en el talón de Saúl. Ya empezamos mal. Va abriendo la matriz. Eso se llama primogénito, el primero de los genes. Primogénito, primogénito, el que nace primero, el que abre matriz. Pero el que viene atrás no quiere ser menos y se le prende del piecito, de los tobillos al hermanito. Yo quiero que imaginemos esto, que imaginemos esta historia. Hermanos queridos, se le prende y no lo deja salir. Y la mamá, y la mamá, sería un ay, supongo, supongo, sería un ay, un grito. Pero a veces, desde chiquito, no nos damos cuenta el daño que podemos ocasionar. Uno que pugna por nacer y el otro no quiere ser menos y se le prende. Se le prende a su hermanito del talón. Isaac tenía ya 70 años, ya tenía 30 años más, se había casado a los 40, dijimos el primer versículo. Y cuando nacieron los mellizos ya tenía 70. ¿Cuánto? 60. Gracias por la corrección, gracias. Gracias, me están fallando los lentes, bien. 60 años, ¿eh? Así que hay esperanza viejo todavía. Cuidado a las hermanas. Cuidado cuando regresen a casa. Díganle no. Muy bien. Los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo. Era un tipo de la casa, el más chico. Se prefería quedarse en la casa, el otro era más de combate, más de acción, salía a cazar y todo lo demás. El verso 28. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Señores, un problema matrimonial. Hijos preferidos de uno y de otro. No cometen el mismo error. Papá, mamá, no cometan el mismo error. Miren lo que va a pasar ahora por una loca decisión. Isaac amaba más a Esaú porque era un hombre cazador. Le traía el fruto del campo, de los animales que cazaba. Le gustaba comer y beber bien. Ya al viejo le gustaba comer y beber bien. Y el muchacho lo complacía a su padre. Y el otro, como tenía más inclinación de pasar en la casa, era más bohemio. Como pasa entre hermanos a veces. Somos diferentes. Salimos de un mismo vientre y somos diferentes. Lo que prima siempre es el amor. Siempre prima el amor por más de las diferencias de carácter que podamos tener o de formas de ser. Pero, fíjense aquí, pero la mamá lo prefiere al más chico. Y siempre la madre se pega al más chico. Qué error. No cometamos el mismo error. Uno amaba al más grande y el papá. ¿Por qué? Porque el papá se veía reflejado, bien macho. Y salía con el arco y cazaba y enfrentaba a la fiel del campo. El otro muchachito era más tranquilón, más bohemio, pero era muy sagaz. Tanto tiempo tenía en la casa criándose con la madre que adquirió la sagacidad de la madre. Ya va a ver por qué. Ya va a ver por qué. El 29, por favor. Bueno, cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Jacob, parece que también estaba en el arte culinario. Claro, se quería con la madre. Vea cómo hace. Qué rico lo que hacía la mamá. Sopaba. ¿Cuánto sopaba ese guiso? Lo más rico que hay. Te quemas. Pero, pero, hirviendo, pero lo disfruta. Por lo menos a mí una muy mala costumbre. Una muy mala costumbre. La comida caliente. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresa del desierto agotado. Momento de debilidad. Agotado. Momento de debilidad. Y estaba hambriento. No le fue bien en la casa. No le fue bien en la casa. Ese momento de debilidad es donde va a sacar provecho el que es sagaz. El que no tiene la fuerza física. El que no tiene la habilidad para ser un cazador. Dice, esta es la mía. Una, prepara y como este viene debilitado, viene del desierto, un lugar para no estar. El otro estaba en el confort de la casa. Está agotado, está debilitado y tiene hambre. El 30, el 30. Y Esaú le dice a Jacob, me muero de hambre. Una expresión muy nuestra. Me muero de hambre. Acá nadie se muere de hambre. En este país bendito y que se muere de hambre porque es un vago. Eh, pastor, qué injusto. Usted no ve lo que pasa, señores. No me vengan con el cuento de chicos pobres. No me vengan con el cuento de chicos pobres. Yo sé lo que es nacer en un hogar muy humilde, solamente con la madre. Y tener una tintita, criar una gallinita, tener huevo fresco. Y la mami trabajar a altas horas de la noche, a la madrugada, con una máquina, cosiendo. Así que no me vengan con esa historia. No me vengan con el chico pobre, esto que el otro. Saquemos el lenguaje del mundo de la iglesia, por favor. Ese es el lenguaje del mundo. El lenguaje que impida la lástima. Usted tiene que tener dignidad. Así que se lo digo porque yo lo pasé. Yo sé lo que es querer tener la camiseta de tu equipo preferido y no te la podían comprar. Así que no me vengan con cuentos. Yo sé lo que hace Barrilete con los principios. ¿Cuánto leyeron los principios alguna vez? Porque hay chicos jóvenes. Los principios era uno de los matutinos que tenía Córdoba. Los principios, Mediviano, La Voz del Interior y a la noche y Córdoba. Qué mal que estamos las cosas. No tenemos un diario. Solo uno queda en pie y queda en pie el nombre porque los dueños son de Buenos Aires. Escuche. Todo un trafondo, todo un trafondo. Todo un trafondo social que algo nos va a enseñar esta mañana para que aprendamos. Así que hacíamos Barrilete con el diario Los Principios. Y eso es Remonti. Y eso era nuestro juego. El otro día tuve que grabar un video para uno de mis nietos que yo tenía que decir, soy Carlos, el abuelo de Pedro. Y tenía que decir qué jugaba cuando yo era niño. Claro, comparado, le daban una clase práctica muy linda. ¿Qué jugaba yo? Avenida Juanme Justo, casi las 60. La carrocería Failla. Failla era una... Le hacían los chasis en madera para los colectivos. Todo lo que era madera. Entonces yo iba a buscar los requechos de madera, los pedacitos de madera. Y con un clavito hacíamos los autitos. Y con un rayo eran los ejes del autito. Y mi mamá que colocaba inyecciones, las tapitas de pelicilina, el eje de adelante más corto, el de atrás más largo para que tuviera más velocidad. Y con eso jugamos. Claro, porque era comprar un autito de plástico que era hueco por dentro, había que rellenarlo con masilla. Y ponerle, juntábamos la basura, el plomo. Y lo hacíamos pesado el autito para que corriera más. Aleluya, si la calle 10 solía hablar, si Sucre y General Paz y 10 solía hablar, con carbón hacíamos el circuito en la calle y jugábamos. Y hacíamos la oscura. No, vos te fuiste, te fuiste. Si salía tenía que volver atrás. Los juegos imaginarios. Igualito que ahora. Igualito que ahora. Eran los juegos nuestros. Eran otros tiempos. Y nos divertíamos. Y jugábamos. Todo dependía mucho de la imagen. Y si no las bolitas. Y si no el trompo. Si no la pelota en la calle. Y si no la bicicleta. ¿A qué jugaba mi abuelo? Y entonces yo les conté más o menos qué jugaba. Mirá, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con familia. Tiene que ver con las decisiones que se adoptan en la vida. Usted puede adquirir un espíritu lastimoso. ¡Ay! Que no está todo mal. ¡Ay! Que no alcance el sueldo. Es cierto. El pastor que... Es cierto. ¿Hay escasez? Es cierto. Pero es cierto que tenemos dos manos también. Gracias a Dios tenemos piernas. Tenemos vistas. Tenemos cabezas. Poner la creatividad en marcha. Hermanos, en medio de la pandemia. Y gente en la iglesia que ha prosperado a niveles increíbles. ¡Aleluya! Haciendo microemprendimientos. Trabajando con sus manos. Bueno, yo le profetizo esta mañana. Gloria sea el nombre del Señor. Que todo ese espíritu lastimoso, todo lo que dé lástima, lo vamos a desechar. Y Dios dará un espíritu productivo y de bendición para toda la grey del Señor. Bendito sea Dios. Sigo aquí. Me muero de hambre. Me muero de hambre. ¡Ay! Me muero de hambre. Dame un poco. Dame un poco de ese guiso. Me muero de hambre. Y acá viene el problema. Se quiere morir de hambre. Nadie se muere de hambre. Nadie se muere de hambre en este bendito país. Dame un poco de ese guiso rojo. Esaú era colorado, era colorado, era perirojo. Ya lo vamos a ver en la Biblia. Y dice, así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edón, que significa rojo. Vamos al próximo. Muy bien, respondió Jacob. ¿Cómo no? Pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Es decir, dame tu progenitura. El primogénito, era primera cosa que recibía, recibía un sacerdocio de parte de Dios. Era el sacerdote de la familia en ausencia del padre. La segunda cosa, ejercía gobierno de la familia. Y la tercera cosa, tenía una doble herencia porque le correspondía el doble por ser el hijo mayor. Tenía que cumplir ciertas condiciones. Número uno, dedicar su vida a Dios, obedecer la ley de Dios, casarse, relaciones familiares y vida pública. Aleluya. No era un monje, no era alguien que estaba enajenado, no era alguien que estaba escondido. No, no, tenía vida pública, se casaba, legislaba, no era cualquier cosa. Pero en un momento de locura, por un plato de lenteja, pierde toda una generación. Y observemos, pero dame a cambio tus derechos de ser el hijo mayor. ¿Se acuerda la profecía? El mayor se olvidará el menor. Sigue diciendo, mira, me estoy muriendo de hambre. No, ¿de qué me sirven ahora los derechos? ¿De qué me sirven mis principios? ¿De qué me sirven mi dignidad? Si ahora que estoy en la mala. Si ahora, como dice el tango, cuando la suerte que es grela. Cuando todo me viene en contra. ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve adorar? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Me estoy muriendo de hambre. En mentira, nadie se muere de hambre. Y menos en esta iglesia que tiene corazón de familia. Para suplir a los que menos tienen. Para ayudar a los que están en una transición. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Como Dios no le debe nada. Nadie le paga bien a la iglesia. Por eso nosotros prosperamos. Y el pastor Sergio hacía énfasis cuando habló de la ofrenda y los diezmos. Y estamos ya en planes para edificar un gran estadio. Bendito sea el nombre del Señor. Se podrá cerrar el orfeo. Se podrá cerrar el que cierre. Se podrá cerrar el chato. Lo que nunca podrán cerrar es nuestro corazón. Bendito sea Dios. Lo que nunca podrán dormir es nuestro sueño. Nuestras ilusiones. Aleluya. Pero no vamos a renunciar a nuestros derechos. Vamos, 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 vamos. Nacimos para gobernar. Nacimos para gobernar. Somos primogénitos. Somos la asamblea de los primogénitos. Aquí está la asamblea de los primogénitos. ¿A dónde dice eso, pastor? Bueno, quiero que se mantenga porque ya vamos a volver ahí. Pero rápido, por favor, si nos vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, del verso 15. 15, por favor, vamos. Ya está el 24. Por eso tengo que estar rápido. Me queda 20 minutos. Rápido, rápido, por favor. Libro de Hebreos 12, 15. Dice, cuídense en unos a otros. Aleluya. Eso tiene que hacer la iglesia, lo que le vengo diciendo al comienzo. Cuidarnos. ¿Cómo anda un llamado o un teléfono? ¿Qué necesita? Bueno, vos sabés que me atrae el bicho, ¿cómo es? Eh, no, no, pero eso que te hacen ensopado y PCR, ¿cómo es? Bueno, eso. A ustedes le van a hacer pronto esta. Saben por qué hablamos así. Tenemos nuestros códigos con Don Pinto. Ya me cargó demasiado, ahora me toca a mí. Ahora, escuchen. Pasa que eres de Begrano y yo de Instituto. Pero hay amor, hay amor, hay paz. Nos cuidamos los unos los otros. Eso es cuando salimos de la iglesia. Acá todo amor, besito. Después nos peleamos afuera. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa. Guau, 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 guau. Tengan cuidado. Hoy vamos a participar de la cena del Señor. No, hermanos míos, vamos a dejar que brote a una raíz venenosa. ¿Qué da? Una planta. ¿Y la planta qué da? Frutos venenosos. ¿Se puede vivir una vida así? Con veneno en el alma. Odiando, enojado. Todo el día con mala cara. En la casa, en el hogar. En el trabajo. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo andas de trabajo? ¿Qué quiere que haga? Bueno, cambia. Decí, gracias a Dios, tengo trabajo. Aspiro a otra cosa. Bien, bien, bien. Aspiro a tener otro. Está bien, está bien. Acá estoy todo el día barriendo. Claro, querés ser gerente. Lo que pasa es que nunca estudiaste. Pero Dios hace milagros. Dios ve, transforma al tronco más grande, al duro más grande de acá, y lo vuelve un Heinsten, bendito sea Dios. Créale a Dios. ¿Usted no cree? Yo le creo a Dios. Si no, míreme a mí. A mí me hacen reír lo que me dicen. ¿Cuánta fe tiene usted, pastor? Si supieron de mis lágrimas. Si supieran, si supieran de mi noche es eterna. Si supieran. Si supieran lo que parimos para dar lugar a este. No fui el único. Hay otros y otras. Glorias en nombre del Señor. Que no brote ninguna raíz veneno. Si yo hubiera dejado que raíces venenosas dieran lugar a una planta en mi corazón, hoy yo estaría destilando veneno. Estoy destilando fe, amor. Aleluya. Y mientras hay vida y esperanza. Aleluya. Mientras hay vida y esperanza. Me quieren meter miedo con el COVID, con esto, con lo otro, que no viene la vacuna. Yo tengo la primera dosis, ya se me está por vencer. No sé, me pondrán la vacuna, la sabina oral, la que le ponen a mi nieto. No sé qué. Aleluya. Pero mientras hay vida y esperanza. Gloria a Dios. Vivito y coleando. Mientras hay vida daré gloria a Dios. Y el día que no dé gloria a Dios es porque me fui con él. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Eh? Miren si voy a andar. Cambia esa cara. Gloria a Dios. Hoy vamos a participar del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tengan cuidado. Que no brote ninguna raíz venenosa. De embargo, en lo cual los trastorna a ustedes. ¿Y qué pasa? Hoy vamos a llevar vida. Vamos a llevar bendición. Aleluya. Hoy de tu labio saldrá una pera jugosa. Aleluya. Saldrá una manzana deliciosa. Saldrá un kiwi delicioso. Aleluya. Saldrá una banana. No sé qué. Frutilla. Arándano. No sé qué cosa. Aleluya. Pero no va a salir veneno. Diga conmigo. De mi boca no va a salir veneno. Porque hoy voy a comer y a beber el cuerpo y la sangre de mi Señor. Aleluya. Aleluya. Y eso es vida. Y vida en abundancia. Bendito sea Dios. Aleluya. Sé el 16. Rápido, chico. El 16. Asegúrense que ninguno sea inmoral. Guau, 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 guau. Ni profano como Esaú. ¿Qué fue Esaú? Profano. Profano, ¿qué es profanar? Es violar algo. Es destruir algo. Robar algo. No sea ni moral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Por un plato de comida. Por un plato de lenteja. Perdió, aleluya, lo que Dios le había dado. Y siempre hago énfasis en esto. Si usted toma lo que Dios no le ha dado, le va a quitar lo que sí le ha dado. Si yo tomo lo que Dios no me ha dado, yo violento una situación que Dios no me dio, me va a quitar lo que sí me dio. Por eso tengo que tener cuidado de cómo voy a participar hoy, de cómo voy a llevar el pan a la boca y de cómo voy a llevar el sorbo del vino que significa la sangre. Aleluya. Vamos, seguimos adelante, por favor. Seguimos rápido, rápido. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para... Esto es tremendo. Ya era demasiado tarde para arrepentirse. Escuchen, ¿cómo es esto, pato? El libro de Isaías dice, buscate a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto está lejano. Quiere decir que la gente un día va a buscar a Dios, pero ya no lo van a poder hallar. Van a clamar a Dios, pero ya Dios no estará. Este es el tiempo de buscar a Dios. Aleluya. El Señor viene pronto a buscar a su iglesia. Lo que hoy hacemos es conmemorar, aleluya, la muerte, la resurrección y la segunda venida de Cristo. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Bendito sea Dios. A pesar que suplicó con lágrimas amargas, el 18, por favor. 18, vamos, vamos. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o a un lugar que arde en llamas. Un lugar de oscuridad y tiniebla, rodado de un torballino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Vamos, vamos. Hoy, 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 hoy. Hoy es el día del Pentecostés. Hoy es Pentecostés. Pentecostés. Quincuagésimo día de la Pascua. Eso significa una de las tres fiestas sagradas del pueblo de Israel. Ellos conmemoran hoy, que es cuando Moisés recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí. Hoy nosotros estamos celebrando cuando descendió el glorioso Espíritu Santo. ¿Por qué nos vamos a ir sin Él? Si Él quiere llenar nuestras vidas y que hablemos las lenguas del Espíritu. Bendito sea Dios. Y Él nos dio poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para abrir las puertas que están cerradas. Bendito sea Dios. Vamos. Vamos. El 20, el 20. Rápido, rápido que me voy. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato. Si tan solo un animal toca la montaña debe morir apedreado. Vamos rapidito. Vamos al 22. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? En cambio, ustedes han llegado al monte Sion, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a las incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. El 23, el 23, que quiero llegar aquí. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos. Levanten su mano derecha. Acá están los primogénitos. Acá están, acá están los primogénitos. Los que no vendemos nuestros derechos por un plato de lenteja. Bendito sea Dios. Valemos mucho más que un plato de lenteja. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque él estará conmigo. En presencia de mis angustiadores, preparas mesa delante de mí y unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, dice el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Esta es la congregación de los primogénitos. ¿Por qué? Porque estamos en el nuevo pacto. En el nuevo pacto. Esto es lo que vamos a hacer nosotros. Es el nuevo pacto lo que dejó establecido el Señor. Por eso, 1 Corintios, capítulo 11, verso 23. El apóstol Pablo dice, porque yo también recibí del Señor lo que he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió. Y dijo, tomate, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Después de haber cenado, tomó la copa. Y habiendo dado gracia, dice, este es mi copa. En el nuevo pacto, es mi sangre que por vosotros es derramada. Todas las veces que lo hagan, hágalo en memoria de mí. Aleluya. Pero esto es para la congregación de los primogénitos. Si usted está en pecado, si usted ha mentido, ha fornicado, ha traicionado a su mujer, ha traicionado a su marido, ha traicionado a sus hijos, ha traicionado a su iglesia. Hoy, hoy es el día para pedir perdón. Aleluya. Todavía hay misericordia porque vivimos en un periodo de gracia que no vivió Esaú. Esaú no vivió ese periodo de gracia. Dice que lloró con lágrimas amargas, clamando, y no tuvo eco a su clamor. Bendito sea Dios. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez de todas las cosas. Ustedes han llegado al Espíritu justo que está en los cielos y que han sido perfeccionados. Y termino con el 24. ¿Cuánto me queda? 11 minutos. Termino con el 24. Dice, ustedes han llegado a Jesús. El nuevo pacto. Aleluya. Lo que transformaron. Lo otro era la ley. El nuevo pacto entre Dios y la gente. También a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Aleluya. Hoy hay misericordia. Hoy hay salvación. No hay condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese es el privilegio que tenemos que no tuvo Esaú que locamente violó, premeditadamente, por un momento de debilidad, vendió, 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 entregó su progenitura, bendito sea Dios. Él despreció ser sacerdote de su familia, de servir, de recibir doble paga, de ser encargado de los asuntos de negocios, señores y señoras, hermanos y hermanas mías. Dios va a restituir el espíritu de primogénito en esta mañana. Gloria sea el nombre del Señor. No por nuestros méritos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y esa sangre que nos limpia de pecado nos hace acto para comer del pan y de la copa. Por eso dice, nadie participe indignamente sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Hoy es un día para pedir perdón y no perder por un plato de comida. Ese plato de lenteje era algo más que un alimento apetecible. Era renunciamiento a los derechos. Era entregar lo que legítimamente le correspondía. Era menospreciar a Dios. Por eso podemos entender, si volvemos, por favor, a Génesis, donde habíamos dejado. Y ya con esto termino. Rápido. Habíamos dejado en el libro de Génesis. Estábamos leyendo. Aleluya. Ay, santo Dios. 25, 33. Estábamos acá en el 24. Eso, eso, eso. Cuando llegó el momento de dar a luz, Rebeca, no. Pasemos, 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 pasemos. No, mamá, pasemos. Vamos. Acá no, vuelvo, 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 vuelvo. El primero al nacer era muy rojizo. Le dije que era peño rojo. Los muchachos de la barra le decían, Colorado, patiá. Colorado, bajo a la bolita. El Colorado. El Colorado de Saúl. Y estaba cubierto de muchos vellos. Era peludo. El Colorado. Como un abrigo de piel. Por eso le llamaron a Esaúl. ¿Qué significa? Rojo. 26. Esaúl le dijo a Jacob, me muero de hambre. Rápido, rápido. Pasemos, pasemos tú. No, 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 no. Vamos, el 27, el 28. 28, 28, 28, 28. Isaac amaba a Esaúl. Acá se repite la historia. 29, 29, rápido. Ah, cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, el 30, 30, 30, 30. Me muero de hambre. Dame un poco de ese guiso rojo. Así como Esaúl adquirió el nombre. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor, de primogénito. 32, por favor. Mira, me estoy muriendo de hambre. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve la iglesia, el coro? ¿De qué me sirve predicar? ¿De qué me sirve los grupos de crecimiento? ¿De qué me sirve la escuela de líderes? ¿De qué me sirve el instituto biblio? ¿De qué me sirven las misiones? ¿De qué me sirve, de qué me sirve? ¿De qué me sirve trabajar con los abuelos, con la tercera edad? ¿De qué me sirve trabajar con los matrimonios? ¿De qué me sirve? Si me estoy muriendo, si me estoy muriendo. Pero Jacob dijo, pero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaúl hizo juramento mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano. Se cumple la profecía. El mayor serviría al menor cuando es al revés. Entonces Jacob le dio a Esaúl el guiso de lenteja y algo de pan. Y Esaúl comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio para su derecho del hijo mayor. El 27, el 27, rapidito, el 27, capítulo 27, capítulo 27, capítulo 27. Génesis 27, Génesis 27. Bueno, yo lo sé de memoria. Aquí es donde claman. Aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos perdió la vista. El patriarca perdió la vista. Quedando sin vista cuando los padres pierden la vista. Cuando pierden sus sentidos que tienen que dejar un legado. Llamó a Esaúl su hijo mayor y dijo, hijo mío, sí, papá, vamos, rápido. Yo ya soy viejo. No sé el día de mi muerte, el 3. Ahora pues toma tus armas, tu flecha, el arco, sal al campo y tráeme la casa. Qué loco el viejo. Qué loco. Y era un buen hombre. Si estudiamos la vida de Isaac, era un buen hombre. Y hazme un guisado como a mí me gusta. Tráemelo y comé. Para que yo te bendiga antes que mueras. Rápido. Y Rebeca estaba oyendo. Y cuando hablaba Isaac a Esaúl, su hijo, se fue a Esaúl el campo a buscar la casa que había de traer. Y la madre le dice al pibe, vení, 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 vení. ¿Qué pasa, madre? Vení, 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 vení. Que no te escuche tu padre. Secreto entre los matrimonios respecto a los hijos. La madre que tapa, el padre que tapa. Entonces Rebeca le habló a Jacob, su hijo, diciendo, aquí yo he oído de tu padre que la hará con Esaúl, tu hermano. Y le cuenta, le revela el plan. Anda a casa, que quiero comer algo, quizá ya me muera pronto. Vamos, vamos, rápido, rápido. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz que te mando, le dice la madre. Te mando que haga lo que te voy a decir. Fíjese la complicidad de un hijo con la madre y la madre con un hijo. Ve ahora el ganado, tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras. Haré la vianda que le gusta a tu padre. Yo lo sé preparar. Le va a gustar a tu viejo. Dale, vamos. Y tú llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga ante su muerte. Segundo robo de Jacob, el suplantador. Segundo robo. Vamos. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, mamá, mi hermano es peludo y yo lampiño, no tengo pelo, soy lampiño. Quizá el papá me va a tocar porque no tiene vista y va a dar cuenta que me estoy burlando y traeré sobre mí maldición y no bendición. Aleluya. Y su madre les respondió, déjalo, chico. Muchachos que se van a poner de novio, primero cómodense con la suegra. Que te quiera primero la suegra en el campo de Lágrada. Y su madre les respondió, no, 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 no. Sea sobre mí tu maldición. No. Solamente obedece a mi boca. Callate la boca. Obedece y tráeme lo que te manda. Vamos. Entonces él fue, lo tomó, lo trajo a su madre y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Vamos, rápido, rápido. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa y lo vistió al más chico con la ropa del más grande. Vamos. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles y los cabritos. Es tremenda, es tremenda la vieja. Los favores que habrá logrado del viejo. Vamos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado el hermano de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, padre mío. E Izar respondió, eme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? ¿Quién eres? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaúl. Sin vergüenza. Yo soy tu primogénito. Y era cierto. Lo que el padre no sabía. Era cierto. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate, come de mi casa para que me bendigas. Vamos. Entonces Issa dijo a su hijo, ¿cómo es que lo vayaste tan pronto? A ver, no me da la suma. ¿Cómo hiciste? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que lo encontrase delante de mí. Profano, todos profanos. Qué cosa loca, ¿no? Que esto esté en la Biblia y que yo lo esté predicando esta mañana. ¿Qué enseñanza habrá en esto? E Izar dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío. Por si eres mi hijo de Saúl. No, claro, el viejo no tenía vista, pero con el tacto era ver si era peludo como su hijo más grande. Vamos. Y se acercó Jacob a su padre, Izar, quien lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob. Lavó es la voz de Jacob, pero las manos son de Saúl. 23. Y no le conoció porque sus manos eran bellosas como las manos de Saúl. Y lo bendijo el padre. Tremendo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo de Saúl? Y Jacob responde, sí, papá, yo soy. Y esto está en la Biblia. ¿No te hace ruido aún? ¿No te hace ruido, hermano? Aleluya. ¿No te llena, no te inunda de preguntas? A mí me volvió loco de preguntas. ¿Cómo se llamaba Jacob? Tránfuga. Esa es la traducción correcta. Tránfuga o suplantador. Son las dos definiciones en nombre Jacob. Vamos. Y dijo, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te vendí. Y Jacob se le acercó e Isaac comió y le trajo también vino. Y bebió. Vamos. Y le dijo Isaac, acércate ahora, bésame, hijo mío. Jacob se acercó, lo besó y olió Isaac el olor de su vestido. Claro. Sí, sí, este Saúl. Desarrolló el olfato. Y lo bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Vamos. Dios puede tener el rocío del cielo y la grosura de la tierra y abundancia de trigo, de mosto. Sírvante, pueblos y naciones, se inclinen en ti. Sé, señor de tus hermanos. Y se inclinen en ti. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob. Y apenas había salido Jacob delante de Isaac, su padre. Es Saúl, su hermano, que volvía de casar con el guiso y todo lo demás. Vamos. Él hizo también el guisado, se lo llevó a su padre. Le dijo, levántate, mi padre, come la casa de su hijo porque me bendiga. Me tenés que bendecir. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. 33. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí antes que trajo casa? Y me dio y comí todo lo que tú viniste. Yo lo bendije, y al que yo bendije será bendito. Mire la importancia de ser el primogénito. Congénito. Vamos. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grandes y muy amargas exclamaciones. Le dijo, bendecime también a mi padre mío, bendecime, bendecime. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Entonces, ¿cómo Dios bendice a un engañador? Porque era alguien que amaba a Dios, que con malas artes, pero él tenía preponderancia, no por el dinero, no por ocupar la posición de ser más importante, porque amaba a Dios siendo un tránsfuga, igual que vos. ¿Igual que vos? Igual que vos allá arriba, te conozco bien, ¿eh? Tránsfuga. A vos también te conozco, con ti mirá el espejo. Suplantador. Suplantador. Que no tenías derecho. Pero un día, viniste al Padre que te bendiga, Dios. Venciste los obstáculos. Así como eres tránsfuga, suplantador, pero amabas a Dios y Dios no desecha el que viene a Él. No aprueba lo malo. No es que Dios aprobó lo malo. Es que resaltó a alguien que lo puso en primer lugar. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con todo tu corazón. Esta mañana, hermanos míos, no estamos en esa época, gracias a Dios. Hoy hemos sido hechos legítimos hijos. Hemos sido primogénitos. Por eso la Biblia define en hebreo que esta es la asamblea de los primogénitos. Bendito sea Dios. El verso 36 terminó con esto. Y Saúl respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces y se apoderó de mi progenitura y he aquí ahora tomado mi bendición. No has guardado nada para mi papá, nada, ni un poquito de bendición. 37. Es dramático este versículo. Y Saúl respondió, le dijo a Saúl, he aquí, yo le he puesto por Señor tuyo y le he dado por siervo a todos tus hermanos de trigo, de vino y de lo que le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Imagínese ese corazón de padre, hecho pedazos, fue engañado y Saúl respondió a su padre, no tiene más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también, padre mío. Y alzó Saúl su voz, es decir, gritó, alzar la voz y lloró, y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, mira, te puedo prometer algo, tu habitación será en grosura en la tierra, es decir, tendrás abundancia, serás bien próspero. Tu casa será llena de grosura, de bendición y del rocío de los cielos de arriba, 30. Y por tu espada vivirás, es decir, te la vas a tener que pelar. Yo te bendigo, tendrás abundancia, pero te defenderás a capa y a espada. Con tu espada darás vida o quitarás vida. Y sucederá que cuando te fortalezca, que descargarás tu yugo, su yugo de tu servicio. He tenido una enseñanza muy grande, pero yo me dicen que el tiempo está agotado. Señores, señoras, hermanos míos, una tarea práctica, una historia práctica. Gracias a Dios que hoy vivimos por la gracia. Si tomamos dimensión, que esta es la asamblea de los primogénitos y no de los profanos, como es Saúl, según me dice el libro de Apocalipsis. Es para gozarnos, es para alegrarnos en Dios. Que Dios ha perdonado a nuestras transfugiadas. Dios ha perdonado todo lo que hemos suplantado. Aleluya. Pero como le amamos a Él, lo pusimos en primer lugar. Lo que parecía injusto, ahora toma sentido. Gloria a Dios. No vamos a vender la herencia de nuestros hijos, ni nuestra propia herencia, por un plato de lenteja. Bendito sea Dios. Dios, nosotros, aunque hoy no comamos ese plato, estemos desfalleciendo, tengamos hambre, hoy tenemos pan y vino. Y el que tiene pan, dice la Biblia, el que come de mí nunca más tendrá hambre. Y la sangre que nos limpia de todos nuestros pecados. Es motivo para saltar de gozo, de alegría. Aleluya. Y decirle gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Inclinamos nuestros rostros. Todos aquellos que por alguna mala, loca decisión perdió su pregenitura, póngase de pie en el lugar donde está para pedir perdón a Dios y participar dignamente. El tiempo se nos fue. Pido disculpas. Dios bendiga a todos los que se están poniendo de pie. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Shama Ramakai. A todos los que habían perdido su pregenitura y quieren recuperar, lo cambiaron por un miserable plato de lenteja. Puede ser por una mujer, puede ser por un hombre, puede ser por el afán de cambiar el auto, puede ser que tocó las cosas indebidas en su empleo, defraudó a su empleador, defraudó a los que confiaron en él. Si hay alguien, póngase de pie. Dios bendiga a los que están de pie. Meditando en sus caminos, bendito sea. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga a todos los que están de pie. Que Dios los bendiga. Para participar dignamente hay que pedir perdón a Dios. Recuperar nuestra pregenitura y pasar a ser miembro. Pasar a ser miembro de la asamblea de los primogénitos. ¡Wow! Cómo me gustó esta expresión cuando leí esta mañana. Asamblea de primogénitos. De los que tienen herencia. Gloria a Dios. De los que tienen gobierno. De los que tienen la autoridad. Padre, alabo y bendigo tu nombre. Y levanto a todos mis hermanos que están de pie, Señor. Tú sabes el corazón de ellos. Yo no conozco. ¿Y qué importa que yo no conozca? Si yo nada puedo hacer. Tú puedes transformar. Tú eres el único que salva. Tú eres la esperanza de gloria. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Bendice Dios. Bendice a mis hermanos que están puestos de pie. Y todo el pueblo se pone de pie ahora. Para dar gracias a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos. Te bendecimos. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!